He recibido muchas preguntas en comentarios en YouTube y en privados en Instagram sobre la duración de tiempo que tendríamos que dejar después de nuestro entrenamiento en ayunas para romper el ayuno. Si una hora, cinco horas, seis horas, diez horas, ¿cuál es lo mejor? Pues ahora lo vemos. Bien, vamos aquí a razonar con sentido común para que entiendas la esencia de la respuesta y lo puedas aplicar a tu contexto. ¿Cierto? Obviamente post-entrenamiento, con poder dejar cuatro, cinco, seis, siete, ocho horas, puedes. ¿Pero es esto lo óptimo que valga para todo el mundo? Bueno, pues como siempre, depende. Y obviamente la respuesta es no, porque si eres una persona con hipotiroidismo clínico, meter tanto cortisol en un entrenamiento en ayunas y dejar tanto tiempo post-entreno subirá todavía más tu cortisol e inhibirá todavía más la conversión de T4 a T3. Entonces esto no se aplica para todo el mundo. Pero en regla general, para cualquier persona que haga una dieta alta en carbos, ayunos o no, feto o no, yo recomendaría, si entrenas en ayunas, dejar una hora, una hora y media post-entrenamiento. Y ahora voy a explicar el por qué. Bien, pues hay dos beneficios de dejar hora, hora y media post-entrenamiento antes de ingerir algo. Número uno es la mejora en la digestión. Y esto es muy sencillo de entender. El hecho de entrenar aumenta el flujo de sangre hacia los músculos y el cerebro, y menos en el intestino. Entonces si rompes el ayuno justo después de entrenar, probablemente estés con una dificultad en digerir estos alimentos debido a que hay menos flujo de sangre hacia el intestino y entonces que podría empeorar tu digestión. Obviamente si quieres competir a Mr. Olimpia y que estás con 7 o 8 comidas al día, pues esto no es tu consejo. Número dos, explicación hormonal. Después de entrenar, si no ingieres nada, tienes los niveles de hormona de crecimiento y cortisol que van subiendo poco a poco. Esto no es algo malo, porque básicamente estas dos hormonas son lipolíticas. Las hormonas abren tu tejido adiposo para que relargue ácidos grasos en sangre y esto va a permitir un mayor uso de grasa como fuente de energía. Y si haces ceto, mayor formación de cetonas. Espero haberte ayudado.